Bueno, hoy vamos a ver una de las especies de abejas nativas que son las bocas de sapo o su nombre científico Meliponaeburne. Vamos a hablar un poquito de ellas, de las especies que son autóctonos y de acá de Colombia, que es de las especies de nosotros. Y vamos a hablar un poquito de la diferencia entre estas y las africanizadas. Voy a empezar a destapar un poquito la colmena para que empiecen a ver un poquito de ellas. Si quieres se acercan un poquito acá para que vayan viendo cómo son ellas por dentro. Esta es su colmena. Acá como la ven, voy a destapar un poquito para que vean el nido. A ver si de pronto podemos ver la reina. Ay, vela aquí, vela, grábala aquí, mírala. A la reina. Esta es la abeja reina. ¿Sí le alcanzas a ver? La gordita. Sí, la gordita es la abeja reina. Bueno, estas abejas producen una sustancia o secretan esta sustancia que se llama cera, que es con la que nosotros hacemos velas, que hacemos otros productos. Y ellas las secretan por unas glándulas que se llaman glándulas sebáceas. Y por ahí ellas expulsan esta cera y con ellos que construyen su nido. Aquí ven que todo está construido con esto. Y también ellas secretan por otra glándula que se llama glándula hipofaringea, por donde dan la jalea real con la que alimentan a la abeja reina. Que la abeja reina, por eso es solo consumir. La jalea real puede vivir de entre 4 a 5 años, que es algo muy loco porque una abejita normal solo vive de 40 a 60 días. Entonces le da longevidad solamente por el consumo de jalea real. Acá donde vemos estos potecitos, estos que se ven acá, es donde ellas almacenan su alimento. Pero como estamos en una época de invierno, en este momento no hay mucho que ver. O en otra colmena podemos verlo ahora más tarde. Y estas abejas también tienen un plus para el tema de polinización. Y es que esta abeja poliniza por medio de vibraciones. Muy diferente a la especie africanizada que llega y poliniza y poliniza por medio del zumbido. Esta es por medio de una vibración y esa vibración se siente cuando la tocamos acá. ¿Quieren sentir la vibración? Esa vibración es lo que ayuda a algunas plantas del ecosistema a estimularse y dan mucho más fácil su polen y su néctar. Entonces estas abejitas son muy importantes en el ecosistema por eso mismo. Porque solamente esta especie de meliponas polinizan por medio de vibraciones. Bueno, estas abejitas son de nuestro ecosistema, de Colombia y de Centroamérica. Estas abejitas son las abejas nativas, son las que debemos de cuidar realmente. Las abejas africanizadas fueron introducidas hace muchos años por los españoles cuando vinieron a colonizarnos. Y ellos los trajeron en los barcos y pues por ende ya no podemos sacarlas de nuestro ecosistema. Entonces ya están aquí. Estas abejitas son las que siempre hemos tenido en nuestro ecosistema. Son las que ayudan con la diversidad de los bosques. Y son las que ayudan a sostener el equilibrio en los bosques. La abeja africanizada tiene una diferencia y es que tiene aguijón. Esta abeja no tiene aguijón. Las mieles de estas especies también son muy diferentes. Son más notables sus sabores, sus colores, sus tonos o sus notas. Son muy diferentes a la especie apis melífera. Es más, tiene más propiedades organolépticas, lo que da un plus más sobre estas abejas. Estas abejas su producción en cuestión de miel es mucho más baja. Porque son más de poquita población. Y la abeja apis melífera obviamente produce muchísimo más y es porque hay más población. Entonces en cantidad podemos hablar que estas abejas acá pueden haber de entre 15.000 a 20.000 individuos. Pero la abeja africanizada puede llegar de 80.000 a 100.000. Entonces por eso es que es tan peligroso entrar a trabajar estas abejas sin ningún traje, sin ninguna protección. Porque obviamente son 80.000 abejas con aguijón que nos pueden matar. En estas abejas es muy fácil trabajarlas, no es tan complicado, pero su producción es más mínima. Y lo que es en el tema económico, la miel es mucho más costosa. Voy a hablar en números y es, por ejemplo, la de apis melífera puede estar costando entre 14.000 a 20.000 pesos, 25.000. Y una media de estas de miel, de estas abejas, puede estar costando entre 80.000 a 150.000 pesos, hasta 300.000, dependiendo la especie. Acá en San Rafael tenemos más o menos unas 18 especies de meliponas, pero especies de abejas nativas hay más o menos 180. Y en el mundo, en el mundo hay 20.000 especies de abejas. Entonces mira la diversidad que tenemos en todo el mundo. Y acá en San Rafael, pues por ende tenemos muy buena diversidad en el tema de abejas. Estas abejas son muy de microclimas, más que todo de climas más bajos. Están dentro de un rango del 0 a 1.800 y de ahí en adelante hay más disminución de abejas nativas. Por eso es que muchos de los que trabajan en partes altas, por ejemplo Río Negro, Guarne, buscan a veces la polinización de abejas, pero realmente no la encuentran con estas, porque estas especies no se ven en esa altura. Entonces hay mucha disminución de la polinización en los cultivos en partes altas. Las abejas van a los árboles, van por néctar o por polen. Y al llegar a la flor lo que hacen es polinizar y al polinizar hay semillas, frutos o alimentos que nosotros comemos. Entonces si estas abejas no existieran, todo eso se perdería, esa cadena se perdería. Entonces ya no van a haber árboles, ya no va a haber agua, no va a haber aire, no va a haber nada. Entonces el desequilibrio del mundo está 100% dependiendo de estas abejas y de todas las abejas del mundo.